de la pandemia. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, esta historia la conté hace un par de semanas en mi columna de Reforma. Aarón Álvarez era un fotógrafo que hacía moda hasta que la COVID-19 llegó a México. Desde entonces, su cuenta de Instagram se ha convertido en una crónica fotográfica de la pandemia en México. Equipado con careta y cubrebocas, Aarón recorre las calles de la ciudad retratando la vida con COVID-19, con cubrebocas, con enfermedad y muerte, pero también con sonrisas detrás de la careta, con emprendimientos para ayudar a los pequeños negocios o con demandas de equipo médico o atención a distintas necesidades de los grupos más vulnerables. La pandemia tomó al periodismo en México en una situación ya crítica. Nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo, ya lo era desde antes. Las redacciones ya llevaban años sufriendo recorte tras recorte frente a la falta de recursos y las constantes ciudadanos. Esto afectó directamente en la falta de periodistas especializados, especializadas en temas de ciencia y estadística. Además, en una situación inédita y compartida con el resto del mundo, la mayor parte de fotoperiodistas y de periodistas también tuvieron que confinarse y aprender a hacer su trabajo a la distancia. ¿Qué cambios enfrenta el periodismo hoy? ¿Cuál debe ser la relación del periodista con su lugar de trabajo y con la audiencia? ¿Qué esperar? ¿Qué espera la gente de periodistas y fotoperiodistas? ¿Y qué hacer con estos pleitos que hay entre funcionarios gubernamentales como el presidente Donald Trump y estas plataformas que se han convertido también hoy en día en lugares no es nada más para socializar, sino también para informarse como Facebook y Twitter, que era el tema con el que nos habíamos quedado en el bloque anterior, Ana. Si quieres, Alejandra y Guillermo, platicamos un poquito, Yaron, sobre este tema, antes de hablar sobre el trabajo de los fotoperiodistas, que a mí, como fotógrafo también no profesional, pues siempre me ha gustado seguir las cuentas de fotoperiodistas y demás. ¿Pero qué hacer de este pleito entre el presidente Trump y redes sociales, Alejandra? A ver si no se sale también a Estados Unidos o cierra algunas de estas plataformas, sacó una orden ejecutiva ya para tratar de sancionarlas, porque se enojó, porque le pusieron un lema ahí de esta información, no es verificable, no ha sido verificada, perdón, respecto a un tweet que puso el presidente Trump de las elecciones por correo a distancia. ¿Qué hacer y cómo enfrentamos, digamos, desde el periodismo, este tipo de peleas entre funcionarios, entre presidentes y una red social como Facebook? Bueno, pues definitivamente creo que lo que hizo Twitter fue lo correcto, o es decir, hay que tener en cuenta que lo que importa aquí no es lo que está diciendo cierta persona, aunque sea el presidente de Estados Unidos, y tampoco es su ego, sino pues el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, si alguien está difundiendo información que no es cierta y que ni siquiera puede ser verificada, pues por supuesto que como plataforma debes tener la responsabilidad de por lo menos avisarle a tus usuarios que pues que esta información no tienes manera de comprobarla, ¿no? Algo que hemos aprendido en Serendipia es que pues por supuesto no podemos competir, por ejemplo, con medios tradicionales, entonces lo que hacemos es pues generar una relación de confianza con nuestros lectores, en donde no solamente les damos la información, sino que verdaderamente hay un diálogo, ¿no? Con ellos, y entonces creo que esto hace que pues que confíen muchísimo más en lo que tú estás diciendo como medio, y que no sea solamente como, mira, yo te doy este mensaje, te doy estos datos, esta nota, lo que sea, y me tienes que creer porque soy yo, ¿no? Sino que pues si hay alguna duda intentamos siempre responderlas y explicar también como un poco del proceso que hay detrás de cada cosa que publicamos para que con esto pues las personas puedan sentirse un poco más en confianza y puedan saber que verdaderamente están leyendo y consumiendo información que es verdadera, que está verificada, pero que además no simplemente la publicamos y decimos como, bueno, créeme y ya, sino que siempre te vamos a poder explicar en la medida de lo posible, pues de dónde viene y cómo fue que hicimos toda, todo ese trabajo, ¿no? Claro. Guillermo, ¿cómo lo ves tú estos pleitos? También aquí en México el presidente López Obrador se ha lanzado en contra de algunos medios descalificando su trabajo, sobre todo cuando los cuestionan, cuando no le gustan algunas notas. No se han lanzado contra las benditas redes sociales como él les dice, pero sí se ha lanzado contra diarios como Reforma, El Universal, entre otros. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero con el caso de Estados Unidos, algo que es muy interesante es que esa polémica de conservadores contra Twitter viene desde mucho antes, ¿no? Que les han cerrado cuentas, no sé, a Alex Jones, a Milo, entre otras figuras conservadoras. Entonces, pues, este tipo de acciones puede ser más contraproducente, porque aun cuando aparezca que la información no es verificada, pues la base de Trump la va a seguir compartiendo y va a decir como Twitter nada más está en contra de Trump, está en contra de los conservadores. Entonces, pues, de alguna u otra manera le echa más leña al fuego. Y algo interesante también es que ha habido casos en Estados Unidos en que le dicen a alguien, ahora sí, traes cubrebocas, eres demócrata, o no traes cubrebocas, defiendes la libertad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, eso también es un problema fuerte. Y aquí en México, pues, ya tenemos a ambos bandos, tanto gobierno como oposición, dándose en la torre siempre, todos los días, pero el problema es que se cae mucho como en politiquería barata, ¿no? O sea, en lugar de que se caiga muchísimo más a la discusión, que la oposición se meta de lleno así a analizar todas las cifras que puedan existir sobre coronavirus, prefiere sacar pancartas de no mientas más López Gatell o empezarlo a acusar de misógino. Y por el otro lado, pues, también López Obrador ocupa esta infodemia para que asuntos más importantes como seguridad, como feminicidios, como robos, secuestros y demás en el país, pues, se oculten en toda la gama de información y en sus declaraciones. Claro. Dice Guillermo, Ana, que la oposición, ¿no? Pero también los medios, algunos medios que en efecto, de repente, publican información sin verificarla, sin llamar a las fuentes y demás. Este es un reto, evidentemente, que siempre ha existido en los medios, es un reto tradicional, este de verificar tus fuentes, evidentemente, llamar, tener varias, un punto y un contrapunto, ahora sí, como se llama este programa, digámoslo. Pero al mismo tiempo, ahorita, cuando tienes a una figura tan mediática como Trump, o una figura que tiene tanto apoyo como López Obrador, o una figura tan fuerte también como Bolsonaro en Brasil, que también se ha lanzado contra medios allá, pues, es más difícil para los periodistas hacer su trabajo y más con esta infodemia, con tanta información que hay, digamos, por todos lados, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué ves de todo este debate? Pues bien, a mí justo me preocupa mucho, eh, como esta, esta polarización de decir, eh, de que se vaya contra, ¿no? En este caso, Trump contra Twitter en específico, porque siento que se puede, se hace un campo fértil para autoritarismo, ¿no? Y justamente para, para coartar libertad de expresión, que justo pasa que, por ejemplo, estos medios digitales independientes, o más chiquitos, los medios digitales, o más chiquitos, es precisamente donde, donde viven, ¿no? Entonces, eh, algo que me ha parecido siempre es que, eh, la comunicación, como decía al principio, o sea, la comunicación es un, es un espacio en disputa todo el tiempo. Sí. Y, y que sí, o sea, si bien, eh, estos, estos poderes, eh, digo, la salida más fácil siempre es fiscalizar, regular, censurar, ¿no? Y, y algo, algo que ha hecho, por lo menos, en específico Twitter muy bien, y que lo, pero creo que es muy importante que quienes nos estamos dedicando a la verificación de información, si ubicamos esto, es enseguida, si no es, incluso pedirle a Twitter directamente que, que baje el tweet, eh, sí hacerle un contrapeso a la información. De hecho, pasó aquí en México, eh, hace ya, ni siquiera sé cuántos días, porque no sé cuántos. Sí. No, 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 no ubico ya el paso del tiempo. Yo tampoco. Esa cuarentena. Pero, eh, por ejemplo, eh, hubo un tweet del padre Solalinde, ¿no? Que hablaba sobre, eh, el té de el té de Leo. Y una mezcla, y es, o sea, en seguida, o sea, nosotros lo ubicamos, y en seguida sacamos un tweet, pero, pues, también, eh, notificamos a Twitter, y también hicieron como su parte, ¿no? Entonces. Pero se tardan, de repente, en hacer eso, ¿no? Sí, claro. O sea, se tardan. Sí. Y tampoco es que solo quienes tenemos estas plataformas, seamos las únicas personas que puedan reportar esto, ¿no? Pero creo que sí es parte de nuestra responsabilidad, eh, como dice Alejandra, que si estamos en estas plataformas, asumir que no solo ponemos nuestro tweet diciendo esto es falso, sino es también darle las herramientas a las personas de, pues, por muy seguidor que seas de Trump o de Andrés Manuel, tienes que tener estas herramientas para que tú sepas que esta información, o si no es falsa, es incompleta, está sacada de contexto, y, eh, puedas tomar una decisión mucho más informada con otra investigación que tú hagas, ¿no? Porque tampoco podemos depender simplemente que los medios o las plataformas que, que estemos, eh, hagamos este trabajo única y exclusivamente. Claro. Como dice la Ema, la verdad nos hará libres, pero la verdad también siempre es tan pugna, y en efecto, en este campo de comunicación, en este campo de tantos medios que están, eh, todo el tiempo tratando, digamos, de ganar la nota o de transmitir la información de una manera más rápida, Arón, eh, pues evidentemente ahí se están peleando siempre, digamos, estas verdades, o digamos, estas falsedades que también están por todos lados, ¿no? Pero quiero hablar sobre tu trabajo, porque en efecto, el fotoperiodismo ha sido una herramienta de siempre para poder documentar guerras, lo vimos con Robert Capa, por ejemplo, en la guerra civil española, pandemias, lo estamos viendo con tu trabajo hoy en día, y de otros más, eh, hombres y mujeres, pocas mujeres, ¿no? Más hombres que mujeres fotoperiodistas, tal vez por alguna razón, eh, pero, eh, evidentemente, pues, el trabajo que ustedes están haciendo ayuda un poco al trabajo de los reporteros, al trabajo de la gente que se está quedando en casa y que a lo mejor no cree que esto es real, pero cuando ves las fotografías, por ejemplo, de tu Instagram o de la agencia en la que estás, o de muchas otras, pues evidentemente, pues sí, de repente uno se espanta. ¿Para? Sí, eh, para empezar, sí, son, yo de esto que somos como de, pues somos como, no sé qué, tanto fotoperiodistas hombres como fotoperiodistas mujeres, que se están, pues ahora sí que nos estamos llevando en la calle, pues fotografiar esto, y aunque vean las otras, como te lo comenté, a mí me tocó para... Uy, tengo problemas con el audio de Aarón. Fue el viernes, tanto, que me tocó ir a la... que, este, pues que me gritaran, ¿no?, que era un exagerado por estar con la... con la careta, con el cubrebocas, que solamente estaba alterando, entonces sí fue como, fue como la primera, pues la primera como insulto que me fue, o la agresión que viví, ¿no?, pero de ahí en fuera, pues la gente te queda viendo feo, te tratan como que estás loco, que estás alterando tú, que desinvento, que el gobierno, me ha tocado, por ejemplo, cuando he ido a... a San Judas, eh, a la... a San Hipólito, la gente te dice que porque es un invento del gobierno, que solamente quieren matar a los pobres, pero que ellos son muy fuertes, no van a poder, no van a poder encontrar a ellos, este, la la enfermedad que no existe, este... ¿Esto te sigue pasando todavía recientemente? como muy... No, ahorita creo que sí ha bajado, solamente, pues sí ves que uno que se te queda viendo feo, pero no fuera, pues muy normal, donde sí me ha pasado eso afuera de los hospitales, con las, con los familiares, ¿no? O sea, te quedan viendo como, ¿qué ha tenido realmente esa enfermedad? Sí entiendo, como platicamos al principio, que no todos pueden quedar en su casa, que la gran mayoría vive al día, pero también esta otra parte, si no hay salud, pues no puede ser nada, ¿no? Entonces es como, pues a lo mejor, si tengo que vivir al día, bueno, pues salgo, no sé, si salgo los siete días a trabajar, pues reduzco la jornada laboral, yo sí lo vería. Y, pues, de lo... si me preguntaras qué es lo que más al momento, qué es lo que más me hago, pues, creo que ha sido el, un, un panteón, un panteón donde, pues, es de los pocos panteones en tierra al, o así que al, al fallecido, al muerto de COVID, que ha bajado, pues, que su hambre pueden entrar tres, cuatro familiares a despedirse. También me ha quedado cuando van a entregarle las cenizas, las, creo que ha sido como las cosas que más me han impresionado, así que te has impactado, ¿no? De que dices, ah, o, o también cuando les dan la noticia afuera del hospital, que, pues, fallecido su familiar. Sí. Eso yo no lo he retratado porque también siento que en esa parte tengo que respetar el duelo, ¿no? Claro. Y también ha retratado la ciudad, los mercados. Y ya. También ha retratado la ciudad, los mercados, ha retratado también. Claro. afuera de los hospitales, como bien decías, funerarias, el sistema de transporte público, las campañas que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, con mujeres y hombres vestidos de payasitos, enseñando a la gente cómo se utiliza el cubrebocas. ¿Qué estás notando con todo esto, Aarón, sobre todo en el ánimo de la gente? ¿Estás documentando también a la gente a lo mejor triste, a la gente a lo mejor preocupada, los cambios de ánimos de la ciudad? Sí, o sea, la vida cotidiana como parte esencial en esta pandemia, ¿no? Pues me tocó como las diferentes etapas, por ejemplo, de Jamaica, ¿no? Cuando avisaron que ya se iba a cerrar. Entonces me tocó ver esa parte de cómo la gente que vendía ahí pues estaba como rematando ya sus productos, las flores, ¿no? Que sabían que se iban a quedar y entonces preferían venderlas baratas a tener que tirarlas. Claro. Entonces me tocó la sanitización antes de abrir el mercado. Ahora que regresó, fue un sábado, creo. Entonces fui a la organización como estaba ahí. Tuve, yo soy, pues, de ir constantemente a Jamaica, que lo vi cerrado, lo vi así. Fue como muy, pues, muy triste, fue muy tesolador. Ver como un mercado con tanta tradición, uno de los mercados más tradicionales de la Ciudad de México, verlo cerrado, sin nada de puestos, sin nada, de gente. Fue como, ah, y verlo ya después que ahorita empieza, levantarse poco a poco. Hacen como cambios que dices, pues, yo al menos nunca pensé vivir. No solamente le preguntaba al mamá, ¿tú pensabas vivir algo así en lo que fuera tu vida? Igual, dijo, no, nunca lo pensé. No, yo también me hacía hacer ese planteamiento. Me tocó la inflación, me tocó ahorita. Esto fue como, pues, como cosas muy, que me han dejado como muy impactado. Ya. Pasa, pues, impacto también de tu cambio de profesión, de las pasarelas y de la fotografía moda, a esto que estás narrando, que evidentemente es un giro muy, muy radical. Como está cambiando también todo el ecosistema de los medios. Déjame hacer una pausa y regresamos justo para el último bloque. La noche, la mayor parte de los estudios y análisis hechos durante la pandemia coinciden. Durante este periodo, el consumo de medios, tanto tradicionales como a través de las redes sociales, ha aumentado. lo cual es una buena noticia para los medios, pero creer o no en ellos depende no solamente de ofrecer información confiable, sino de la postura política de la audiencia. ¿Cómo influye? Volvemos con este tema y con las nuevas plataformas. No te vayas, es Punto Contra Punto.